Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y como siempre cerramos la semana con la mejor información. Una mujer que se encontraba desaparecida en la ciudad de León y con el protocolo ALBA activado por parte de las autoridades, fue finalmente encontrada por sus familiares, aunque no con vida, sino en las instalaciones del servicio médico forense. María de Lourdes, de 51 años de edad y de ocupación conductora de una plataforma de transporte ejecutivo, fue vista por última vez el pasado miércoles 7 de diciembre y lo poco que se supo de ella fue que había estado activa una hora en la plataforma digital. Este jueves, conductores de plataformas digitales como Uber y Didi señalaron que desafortunadamente su compañera había sido encontrada, pero no en la forma que todos esperaban. A decir de los trabajadores que compartieron la ficha de búsqueda y se mantuvieron al pendiente de la desaparición de Lulú, se enteraron que su cuerpo había sido localizado al día siguiente que supieron algo de ella. De acuerdo con los registros locales de Zona Franca, el 8 de diciembre se registró el hallazgo de una mujer con huellas de violencia en un camino de terracería ubicado sobre la comunidad Refugio de Rosa, cerca de los límites de la colonia Convive. Al momento del hallazgo, la persona asesinada vestía una sudadera y pants de color verde. Autoridades en su momento informaron que la fallecida permanecía como desconocida y se realizaban estudios forenses. A través de la justicia alternativa se solucionan los conflictos de una manera ágil y gratuita. Este año se realizaron más de 11.107 audiencias, así como 9.688 convenios de mediación que representan un alto grado de efectividad. De acuerdo al Índice de Estado de Derecho en México, los mecanismos alternativos de solución de controversias en Guanajuato son accesibles, imparciales y expeditos. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. El secretario de Seguridad Ciudadana de Guanajuato Capital, Samuel Ugalde García, informó que en la pista de hielo ubicada en la Alhóndiga de Granaditas se va a instalar una caseta de vigilancia durante la permanencia de la atracción navideña. Será a partir de este viernes que la pista que se instaló por las fiestas decembrinas quedó abierta al público con un acceso gratuito para locales y visitantes. El funcionario municipal puntualizó que la organización y operatividad de la pista corresponde a la Dirección de Desarrollo Social y Humano, aunque todas las áreas de la administración están involucradas. Dijo que por parte de la dependencia estarán en operación elementos policiales por razones de seguridad y vial en torno a la movilidad de las calles aledañas. Ugalde puntualizó que habrá una ambulancia de protección civil municipal y en caso de que tenga que salir por alguna emergencia, habrá elementos paramédicos al pendiente de cualquier incidencia en la pista. Puntualizó que al ser una vigilancia de manera constante, se va a retirar la caseta de vigilancia que se ubica en la plazuela de las ranas para trasladarla a la explanada de la Alóndiga. Edificamos espacios más dignos, modernos y adecuados para la impartición de justicia en beneficio de las y los justiciables. Construimos el juzgado menor mixto de Jaral del Progreso, la sala para el juzgado de oralidad penal en Cortazar, el módulo de justicia alternativa en Irapuato y dignificamos el acceso y la salida del juzgado de oralidad laboral de Celaya, además del estacionamiento del juzgado de oralidad penal de este municipio. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. La FIER anunció finalmente la llegada de Jesús el Canelo a sus filas, después de que se había mencionado durante varias semanas que había negociaciones y el propio presidente del club León, Jesús Martínez, había hablado sobre el jugador. Una vez más, el anuncio se hizo de una manera creativa a través de las redes sociales y con la ayuda del periodista deportivo David Fipenson, quien habló sobre el Canelo y se conocen las diferencias que tiene con el boxeador, pero hablaba en este caso del futbolista. El exjugador de Guadalajara y Necaxa se estará incorporando al trabajo con el equipo leonés que ya está en la parte final de su pretemporada, disputando la mayoría de sus partidos amistosos, todavía sin novedades. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros nos encargamos de mantenerte informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales.